Aún lo recuerdo como el baño y a la huerta de los años compartimos contigo Hoy te da la enhorabuena, tomada la loca Pusiste el bello de punta en la velada y en la costa Tu sueño se te cumplió con palestina y colares Tanto tiempo y derroba, andar y cantar batalla Andar y cantar batalla, lograrte alcanzar Si la paciencia y la fortuna fueron contigo de tu lucha No existe un bello que te detenía Mi nacionero va a opinar Tu nombre es Sandra Cabrera En el pita, en la radio, en la tele, en el milaio Mi compañera Tu nombre es Sandra Cabrera Y es que tuve rociarte para dar y regalar Con una banda de cola, con un pito y un pintar Con una banda de cola, con un pito y un pintar Mi casa es Sandra Cabrera Que te suenen los aplausos Que te miren la primera, tu compás a tu aplausos Como no hay de gobera, porque le conoce el pueblo Y es que tuve rociarte para dar y regalar Y es que tuve rociarte para dar y regalar